¿Qué es la obra de la ciudad? ¿Qué es la obra de la ciudad? No debe haber nada, la verdad que esto cuando lo empezamos a tramitar fue el año pasado y bueno, pero de alguna manera tenemos que tratar de ver la manera de que los vecinos puedan beneficiarse con este servicio. Bien, justamente estamos hablando de Villa Cabecera o hay otros sectores beneficiados? Villa Cabecera y algunos barrios periféricos a Villa Cabecera. Bien, estas personas ya tienen la red que transita por la puerta de su domicilio, solamente deben conectarse. Eso ya está terminado, esa obra está terminada, felizmente, solamente ahora lo que queda es ingresar el servicio al domicilio, que eso es en forma particular. Gracias. 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 Entonces, bueno, que tuvimos que pedir adenda para poder darle finalización a esta obra. Hoy estamos hablando de un 90% de la obra de infraestructura cubierta y, bueno... Todo con fondos nacionales, entonces. Con fondos nacionales y municipales, 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 tuvo también que hacer un aporte importante para que esta obra se ejecutara. Y, bueno, hoy estamos en ese porcentaje para poder allein inaugurar soon URL, No tengo una fecha precisa, pero bueno, queremos el 2 de diciembre, el día del aniversario del departamento. ¿A dónde estará ubicado? En Villa Cabecera, en Villa Cabecera, en calle Quiroga y Doncel. Intendente, lo llevo a la realidad económica que está atravesando el país. ¿Ha tenido que reducir gastos? ¿Cómo está trabajando para generar menores costos en la administración municipal? Sí, la verdad que hemos tenido que disminuir un poco el gasto corriente. Bueno, había una obra que la habíamos empezado con recursos municipales y provinciales, que es una sala velatoria, el cual también hemos tenido que pararla un poquito, más allá de que no te dan presupuesto. Y ese es un problema, porque los proveedores, para armar un expediente, necesitamos pedir primero previamente un presupuesto, el cual por ahí es muy difícil de acceder a ese presupuesto. No podemos armar los expedientes y, bueno, conlleva a que se empiecen a retrasar las obras. ¿Cuál es el orden de prioridades a partir de ahora? ¿Qué obras quedan para más adelante? Mira, yo creo que lo prioritario hoy es la parte social. Tenemos un gran problema el 9 de julio, porque, bueno, no tenemos mucha salida laboral, no tenemos industrias para contener a la gente. Entonces tenemos que tratar de trabajar en lo social para poderles ayudar de alguna manera a la gente a pasar estos días que son muy complejos y muy complicados, en donde la economía día a día está en desmedro y la verdad que eso hace que tengamos por ahí muchas dificultades. Así que hemos priorizado disminuyendo gasto corriente, disminuyendo algunas obras para poder darle esa ayuda que la gente necesita. Gracias. No, por favor.